Este próximo sábado se clausura el Festival Internacional de Música Antigua de Sierra Espuña, Ecos, que se celebra desde la semana pasada en los municipios de esta comarca, Librilla, Aledo, Alhama, Mula, Pliego y Totana. Para conocer cómo transcurre el evento y conocer detalles de lo que resta de programación, saludamos al director Jorge Lozana. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge, a modo de contexto, ¿qué podemos contar de la trayectoria, de la historia de este festival? Bueno, el festival nació hace dos años en Aledo. Era una iniciativa de músicos de la Orquesta de la Universidad de Murcia y, bueno, la verdad es que está creciendo gracias también al apoyo de muchas instituciones y del territorio de Sierra Espuña. Lo que hicimos fue ampliar los lugares de los conciertos a los municipios que has nombrado para llevar música antigua a todos estos lugares y darle a conocer la música del Renacimiento, del Barroco, en enclaves espectaculares. Bueno, desde luego son ustedes valientes, ¿no?, porque en un panorama no solo regional, sino nacional, con tantísima programación de música contemporánea. Es una apuesta que hay que echarle valor. Sí, bueno, ofrecemos precisamente otra apuesta, ¿verdad?, la música más antigua, todo lo contrario a lo que ya se ofrece en la región y nos hemos dado cuenta que realmente hacía falta, había un hueco de ese tipo de música porque todos los conciertos están completamente llenos y la aceptación del público está siendo espectacular. Bueno, desde luego el balance de la primera semana del festival no puede ser más positivo. Gran afluencia de público para los conciertos de Pablo y Daniel Zapico, los tamburis, Cantoria, Assemble, Ecos... Sí, ha sido toda la parte sur de Sierra Espuña los conciertos hasta ahora y la calidad de los conciertos es espectacular. Hemos tenido grupos internacionales, grupos de aquí y estamos muy contentos del resultado porque hay mucho valor de la música antigua de aquí y poder compartirla con los músicos que vienen es un privilegio. Bueno, vamos a hablar de lo que queda esta noche, Imaginario Barroco en Casas Nuevas, en Pliego, mañana Lampastrata, el viernes Manfredo Kramer y Guadalupe del Moral y ya el sábado el concierto Fin de Fiesta con un programa específico creado ad hoc, Yearly Music Night. Exacto, sí, nos vamos a la cara norte de Sierra Espuña con unas ofertas de lugares espectaculares, como bien has dicho, Casas Nuevas, Pliego, en Librilla, que además ofrecemos una oferta, perdón, en Mula, ofrecemos una oferta gastronómica en el casino con intervenciones musicales y gastronomía y después el Early Music Night, que es una noche en la que podemos disfrutar de la música antigua de una manera diferente, de una manera más desenfadada. Bueno, esto es la programación, por así decir, para adultos, pero también hay una programación de ecos infantil. Sí, creemos que es muy importante crear público y que el público infantil pueda descubrir la música, la historia, los espacios y también, bueno, precisamente por eso hemos hecho este programa, lo llamamos Early Music Kids, son conciertos en los que se cuentan historias, se presentan los instrumentos, intentamos llegar de alguna manera al público más pequeño para crear futuro. Bueno, ¿y se puede pensar ya en algo distinto para el año que viene? ¿Esa innovación necesaria que cualquier evento cultural precisa hoy día? Sí, yo creo que el secreto es un poco ofrecer formatos de concierto atrayentes. Lo que queremos es que la gente venga a los conciertos y descubra no solamente la música, sino el lugar, que tenga una experiencia, pues pueda comer allí, puede descubrir la historia del lugar. Esto es un poquito lo que estamos intentando, trabajando con la Mancomunidad de Sirraspuña, estamos intentando que no sea solamente escuchar música, que por supuesto es lo principal, sino empaparse de la experiencia. Muy bien, Jorge Rosana, director del Festival Internacional de Música Antigua de Sirraspuña, Ecos, gracias por atendernos y que siga todo también hasta el final del evento. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.